De pronto vemos en la familia, y sobre todo lo difícil que es hacerles frente, ¿verdad? El tema del día es, mis hermanas son unas oportunistas. ¿Qué tal? ¿Te quieres decir? ¿Quién tenía tu esposa? No, pues él también era chico, él tenía con unos 16, 16, y estábamos chico. ¡Más adolescente! ¿Lo conociste donde? Exacto, ahí en la cocina donde yo trabajaba. Me encuentro a Chelly en la repartición de ese dinero, porque se gastaron mucho dinero y que pues ahora lo quieren recuperar, incluyendo la casa que se construyó en el predio que está a nombre del señor. Con a su familia no dejó a nombre de nadie el terreno. Construyó Chelly encima de ese terreno para su mamá, para asegurar el techo de la mamá y demás. Y la mamá, tengo entendido que nunca pudo arreglar los papeles de la casa. Lo que entiendan ustedes es que están haciendo cosas indebidas. Se pueden tener problemas. El fraude es tipificado como un delito y requiere, o sea, ser reportado. Y obviamente David tiene una pena. No le dio tiempo de poder hacerlo, y así se quedó intestado, tanto en el terreno como en la casa. Entonces sigue a nombre el terreno de tu papá. Sigue a nombre de mi papá, y lo que está haciendo mi hermana Araceli es que se está cometiendo un fraude total.